Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta You know we go, where the feeling is right, you know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right, feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samson Fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samson Fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is hot And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samson Fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samson Fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samson Fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samson Fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samson Fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Samson Fiesta Opaoolina Amigos, qué calor, esta máquina bailar